Vivo y moreno 92 Oh pequeños, oh pequeños Muy buenas a todos vaquitas y bienvenidos Al mapa número 2 nuevo de Skyward El mapa de Beard House, oh es precioso Vale, son casitas de pájaro Y bueno, es enorme también el mapa, vamos a intentar Ganar la partida como objetivo, mira aquí viene un Lolo, lo, 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 lo Vale, vámonos, vámonos, bueno pues nada, este va a ser el primero que va a pillar Voy a equiparme corriendo, vale, no quería Empezar así el vídeo, pero bueno, vale, esto, esto, esto Y esto, ole, vale, voy casi Full diamante, o sea que se prepare ese señor que va a pillar Y bueno, ya sabéis que como objetivo Del vídeo de hoy es ganar la partida, vale Hay que ganar la partida porque como estoy Inaugurando en lo que es el El mapa, pues como no voy a trolear Pues vamos a intentar ganar la partida, yo creo que lo conseguiré Seguro, vale, entonces Pues nada, vamos a jugar bastante rápido Para atacar y bueno, con cuidado porque quiero Ganar la partida, vale, a ver Lo que no entiendo es porque la gente hace puente y no salta Lo entendéis vosotros, yo no lo entiendo, vale, míralo Eh, por cierto, dadle mucho apoyo Al vídeo de hoy con manitas arriba, vale, o sea A tope los like y bueno pues nada Luego subiré un troleo más tarde, vale, el que lo quiera Ver que se pase luego un poquito más tarde Y ya está, a ver Venga, vamos a pelear que tengo ganas, hermoso No viene, míralo, malditos pingüinos Eh, con la caña de pescar Está, míralo, no para, nada, pues nada Aquí que vamos a estar todo el día O sea, de verdad, no lo compré, y sube más Bueno, mmm, mientras Está ahí haciendo el tonto voy a coger El tercer cofre que está aquí, vale, que lo sepáis Mira bloques que me van a venir muy bien Y nada, pues nada, eh, es que no Entiendo qué está haciendo, míralo Malditos, ¿qué hace? ¿qué haces? Vale, vamos a intentar ir por la casita de pájaro Y vamos a intentar matarlo, ¿vale? Yo creo que esto va a ser el primero en pillar Pero bueno, nunca se sabe, me puede matar, eh Vale, vamos a subir aquí a la casita del pájaro Así la vemos Está aquí, vale, vale, vale ¡Oh! Ya estamos ¿Qué hace? ¡Lolololololol! Cuidado que va bien, eh Venga, 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 pequeño, para abajo ¡Hala! Vale, vamos a atacarle que yo creo que está tocadillo, ¿vale? Se mete una leche de narices ¡Oh! 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 ¡Qué rico! ¡Oh! 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 Pequeño, tranquilo Todo saldrá bien Quiero saludar a tu mamá ¡A tu mamá! ¡A tu mamá! ¡No! ¡Pero no te caigas, maldito! ¡No! Vale, pues un saludo a su mamá No lo quería matar porque llevaba cositas Y a lo mejor me vendrían bien Pero bueno Da igual, el primero que matamos Vale, voy a intentar matar entre 3 y 5 jugadores Y ya no hay nadie por aquí O sea, todavía quedan muchos, ¿vale? Pero no lo veo Mira, ahí hay un full diamante, míralo Vamos a por ese Me gustan las emociones fuertes, ¿vale? Vamos a atacarle Eh, voy a tardar en llegar Pero bueno, yo creo que lo voy a conseguir matar Y nada, luego lo que haré será Irme al centro del mapa Para que lo veáis también un poco Ya que se va a quedar grabado este vídeo en el canal Que sepamos un poco cómo es el mapa Porque luego, eh Luego haré directos Y hay que jugar aquí, ¿vale? Y quiero que lo veáis también Porque es que si no luego No sabemos ni de dónde estamos Vale Mira, aquí se han dejado este cofre A ver qué hay por aquí A ver Vale, manzanita rica Vale, vale Bueno Pues nada, vamos a ir para allá Yo creo que lo voy a... Hay que atacarle al full diamante Solamente me faltan las botas para ir yo full diamante Pero me puede pegar una paliza, ¿vale? Que lo sepáis A ver Vale, ya hay puente hecho Menos mal, ¿vale? Porque siempre estoy haciendo puente Y ya llega un momento que me rayo A ver Aquí también hay puente, ¿no? Sí ¿Qué puente más raro se hace este señor, eh? Vale, voy a hacer una cosa Lo voy a intentar matar Y si veo que no lo puedo matar Lo tiramos, eh A ver ¡Oh, oh, oh, oh! Para abajo, pequeño Un saludo a tu mamá Fue pequeño full diamante A tu papá también Y al primo Jonathan Vale, vámonos al centro Que quiero ver un poco que hay por allí ¿Vale? Nada Quedan todavía dos jugadores Mientras van viniendo Yo lo que voy a hacer es quedarme en el centro Lo vamos a ver un poquito Voy a ver si encuentro una botas de diamante Y yo creo que podemos ganar la partida ¿Vale? Que es de lo que se trata el vídeo de hoy Lógicamente A ver Vale, vamos Vamos Llevo dos jugadores muertos ¿Vale? Y quiero matar, yo qué sé Unos tres, cuatro jugadores como mínimo A ver Vale, ¿esto qué es? Esto es súper raro, ¿vale? O sea, no entiendo esto ¿Esto por qué? ¿Que es una jaula? ¿Se supone? ¿O qué? No sé Bueno, a ver Mira, aquí hay un cofre Lol Vale Voy a coger esto Y el cubo Y esto Vale, sigo sin mis botas de diamante Pero bueno Ahora las encontraré, digo yo A ver, voy a darme una vuelta por aquí A ver si veo a los jugadores que faltan Y a ver si puedo matar a alguno Mira, aquí hay otro cofre Pero, bueno, lo voy a coger A ver Mira, manzanitas ricas ¡Oh! Vale, genial Y nada Mira, 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 mira Este es el tercero ¡Oh, pequeño! Venga, que te escurres con la fregona de la mamá ¡Hala! Un saludo a tu mamá y a tu papá y al primo Jonathan ¡Madre mía! O sea, épico Vale, vámonos al centro Mientras va viniendo el que queda Porque solamente queda un jugador Pues me voy a quedar por aquí por el centro Y cuando quiera aparecer Pues nada Nos lo cargamos y listo A ver Vale, vale Yo creo que puedo ganar la partida O sea, no está Mira, aquí están mis botas ¡Oh! ¡Oh, qué ricas! Vale, no sé si ganaré Pero bueno, yo lo voy a intentar ¿Vale? A ver Vale, lo que no entiendo es ¿Qué narices es esto de aquí? O sea, vamos a subir allá arriba ¿Vale? A ver Aquí hay un pico Mira, genial Voy a subir aquí arriba Porque yo creo que no ha venido nadie O sea, seré de los primeros que vienen aquí ¿Eh? Y no es broma Vamos a subir por aquí Madre mía Esto parece No sé Es un poco raro ¿Vale? Parece una jaula Pero no, no, no lo es No lo es Es un poco rayante ¿Vale? Vamos a subir por aquí arriba A ver que nos encontramos Espero que no esté el tío aquí arriba Vale, aquí hay luz Vamos ¡Oh! 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 ¿No? Ah, vale, que es cristal Vale, pues esto es muy raro, eh No entiendo No sé lo que es ¿Y esto? ¿Por qué hay tanto cristal? No lo entiendo O sea, ¿qué narices es esto? Es que está lleno de cristal Tío, mira Encima es azul No lo entiendo ¿Vale? Vale, voy a subir por aquí Ya hemos llegado ¡Oh! 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 Oye, pues es bonito, eh Es muy bonito ver el mapa desde aquí Os lo digo en serio Es un mapa súper bonito Vale, vamos a coger lo que podamos Y... Mira qué pájaro ¡Oh! Podía ser rojo Pero bueno, mira Vale, voy a intentar A ver, yo creo que el pájaro Eh... Supongo que tendrá algo, ¿no? Voy a intentar ahora Vale, vamos a ver ¿Qué tiene por aquí dentro? ¿Algo habrá? Digo yo Vale, tiene que haber un cofre No me digas que no ¡Por Dios! ¡No! Madre mía Estoy matando al pájaro para nada Ah, mira, aquí está el cofre Madre mía Digo, lo voy a matar para nada ¡Madre mía! Vale, voy a coger esto 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 por aquí Y... Bueno, pues vamos a ir a intentar Matar al último jugador Que estará por aquí, ¿vale? Llegando, digo yo A menos que esté campeando Pues estará por aquí A ver ¿Dónde está, pequeño? No lo veo, eh Nada En ninguna caseta de pájaro está Tiene que estar cerca Si no está... Ah, vale Vale, tiene que estar por aquí, eh Porque el puente está hecho ¿Dónde estará? ¡Míralo, míralo, 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 míralo! Te acabo de pillar, pequeño Está shifteando, ¿a que sí? Está ahí abajo ¡Míralo! ¡Oh! Vale, vamos a ir a matarlo, ¿vale? A ver si puedo... Va full diamante, eh Mucho cuidado Porque al final Al no coger el diamante Pues se lo pilla él, ¿vale? Vale Venga, 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 pequeño Me la quiere liar O sea, está ahí escondido Y me la quiere liar Para que cuando me lance Me caiga Pero no No lo voy a permitir Vale Pequeño Prepárate ¡Oh! ¡Oh! ¿No está? ¿Lol? ¿Por qué no está? Vale, vamos a buscarlo ¡Lol! Pero bueno Pero ¿dónde está? Es que se ha bajado ¡Míralo! ¡Se ha bajado! ¡Me cago en! ¡Maldito! ¿Pero dónde te has ido? Lo puedo tirar, eh Al ser tan finita la jaula Pues lo puedo tirar A ver, voy a bajar por aquí ¡Qué pesadilla, tío! No entiendo por qué se van Vale ¡Tres coraz... ¡Dios! ¿Pero cuánto me he quitado? ¿Pero esto qué es? Voy a comer manzanas Pero, pero, por Dios Si he bajado ocho bloques Y parece que vengo Yo qué sé Me he quitado un montón de corazones Vale, vamos a atacarle, eh A ver Pequeño Vale Está muy tocado, ¿no? O sea, llevará de flecha Va como yo de equipación O sea, que me puede pegar una paliza Es que no entiendo qué hace Venga, aparece Me está troleando, ¿veis? Venga, vamos a ir a por él Ya está Se me agotaron las paciencias ¡Oh! ¡Oh! Pero vamos a ver Pero vamos a ver O sea, tendremos que luchar ¡Míralo! Pero bueno, ¿esto qué es? Pequeño, que hay que luchar ¿Es que no te enteras? Míralo, no me deja, eh La madre Pero bueno Pero bueno Y se va Ven aquí, hermoso Lo voy a quemar Solamente por hacerme esperar aquí Haciendo el tonto, ¿vale? Lo vamos a quemar un poquito Está aquí, está aquí ¡Oh! 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 Va mejor que yo, eh Vale, vale, vale Hay que quemarlo, hay que quemarlo ¡Oh! 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 Vale, 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 vale Vale, lo podría haber tirado, eh Pero no Me está tocando ya Un poco la paciencia, ¿vale? O sea A la mínima que me Mira, los que no vienen ¿Pero por qué no vienes? Vale Nada, no me deja Nada Vale, vale ¡Oh! Ahí te tengo pequeño Que no huyas Pero ¿por qué huyes? ¡Maldito! ¡Oh, Dios, 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 Dios! Cuidado que me manda a cuenca, eh Fíjate, fíjate Pero bueno Y esos empujes ¡Lol! Pero, pero Vale, vale, vale Vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tiramos, lo tiramos O te mato o te tiro una de dos ¡Hala! Un saludo a tu mamá y a tu papá Bueno, maliquitas Hemos ganado la partida Estaba claro, ¿vale? Si queréis ver El mapa número uno Arriba en la anotación lo tenéis Pero antes de iros ¡Bótame like! O pequeños ¡Bótame like! Tienesiento Sos C- Besos Un saludo a tu mamá y a tu president days Gracias por ver el video.